Hola, soy Anita. En el Banco Agrario queremos facilitar el manejo de tus productos, por eso ponemos a tu disposición la banca virtual, un canal seguro a través de internet en el que puedes realizar transferencias interbancarias, pagar servicios públicos y privados, consultar saldos de cuenta, entre otras operaciones. Además, cuando usas la banca virtual ayudas al medio ambiente porque no usas tanto papel. En esta guía te voy a enseñar cómo descargar extractos a través de la banca virtual del Banco Agrario. Primero debes ingresar a www.bancoagrario.gob.co y hacer clic en el botón Banca Virtual, Pagos, Consultas y Transferencias. Luego ingresa con tu usuario y contraseña. Deberás ingresar el número de PIN que te llega a través de mensaje de texto o correo electrónico. ¿Y cómo vas hasta el momento? Es muy sencillo. Sigamos. Ahora ve al menú y selecciona la opción Extractos y Archivos Planos y luego da clic en Extractos de Cuentas. Selecciona el número de tu cuenta y el trimestre que quieres consultar. Escoge el formato en el que deseas obtener tu extracto. Puede ser PDF o en Excel, como lo prefieras. ¡Y listo! El archivo ya debe estar descargado en tu computador. ¿Qué te pareció? Ahora sí puedes decir con orgullo, yo cuido mi campo, por eso uso la banca virtual del Banco Agrario. Si quieres saber más información, comunícate a nuestra línea contacto Banco Agrario.